iniciamos la serie de vídeos salgamos a la luz salgamos al sol miren salgamos aquí está la vez nos vamos a ir en las vamos de un turbio ahora es un paseo y a estas muchachas a disfrutar algo ahí está la de la de erika granados esta se la compré para cuando cumplió 15 años que sepan los suscriptores piten este aquí te llamo todas las motos tienen que tener un nombre como se llama la suya la peluda porque le ha puesto el nombre de la peluda no se sabe vaya aquí está la peluda de chano yo creo que la dalia se va a montar en la peluda de chano porque ella le va a tocar si y miren en este animal hasta después de dormir con este lujo si hombre y la tuya como llamar y tenés que ponerle un nombre cuando si ya me contaron ya de si te han hecho burla el hielo y un secretario está y aquí está el medio de transporte del anino que se lo han prestado pero ahí va con tocho morocho este hay quejas para ustedes ustedes a mí ya no pongas enfrente que le voy a pelar la cara a todos ustedes a mí me tratan que soy un gran cochino descuidado que no soy yo la casa y es verdad va pero cuando vienen a mí me dejan tiradas un puño de bolsas plásticas de agua y me dejan las sillas regadas que yo no puedo ni entrar al cuarto porque todo eso queda un solo desorden que pasa con eso chano usted siente de que de que uno tiene que quedar la carolina dice que no tengo agua porque ya tiene un mes de no venir aquí a la casa los en vivo ni nada y yo les he comprado fardo de agua de la fuente ahora no es de la fuente es la alpina es la más barata entonces este de aquí en adelante por favor me ordenan las sillas cuando terminen los en vivos y las bolsitas que ya no sirven las bolsitas de agua cuando se han terminado el agua me la van a tirar allá donde tengo el poco mire ahí están las basuras y me dan ganas de ir a grabar adentro porque no tengo otro desorden que eso sí ya yo lo he hecho entonces no vamos a grabar adentro este vamos viejones a la poza del perón les vamos a grabar lo que es el tour algunos suscriptores les gusta y algo otro no así que por favor nos tienen paciencia porque este a algunos les gusta que les vaya grabando todas estas calles ahí para allá vaya vamos a hacer las parejas quienes nos vamos a ir con quienes yo voy con vos yo voy a grabar si nos vamos a caer nos van a levantar por favor vaya entonces vaya a mi hija le va a recostar a Chanito a la cabalita tenés que irte en la peluda ustedes no saben que Chano ha manejado hasta Guaymango o hasta donde maneja usted Guaymango ahora bien la radio creen que ha manejado hasta Guaymango la experiencia que tiene Chano no la tiene nadie de ustedes que dice usted si puede se va a bañar usted depende como esté el agua porque se la ha dejado no tenemos que bañar vaya entonces yo ya me bañé la verdad ahí está este vamos a pasar yo mi cadena vamos Erika Granados echamele la mía no tenés aceite ya viste mis ojos color marrón como se miren si hombre algo estoy viendo algo raro yo voy a recostar la moto para acá y usted me le ve echando así a la cadena miren los lentes de Chanito Chanito quiero ver sus lentes póngaselos pues Chanito una canilla de unos más caros me los dio un cierto personaje por allí pero esos no los saco está algo rayado pero pongo aquí dale vuelta la llanta Chanito que la radio la va a echar ¿a dónde la va a echar yo? aquí en la cadena no ahí donde aquí atrás ahí ahí atrás ahí atrás yo pura famosa de esas cantantes me mira ah siempre te miras pura Becky G que le hacen así los foquitos de las cámaras cuando van pasando ya veo mira la Erika Carolina te tiene una fea voz porque con vos te va a ir yo he manejado hasta Guaybango digo ya ni ese hombre va pues yo creo que a mí me van a ir a dar vuelta para andar tanto y usted con esa va a ir con la peluda o con la pelona no porque si como la radio digo que la de ella es la pelona con la radio con la radio no tiene si ya no tiene entonces que le vamos a echar vale 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 vuelta y la radio vale dale no voy a ver con estos flogos que yo no los lentes no los voy a traer porque no los pedraron pero ni me dejan ver en vez de ayudarme a usted todo y el cagueté y acher a la Dania no pues si es una persona adulta se puede decir que puede cuidar los lentes y usted yo también los puedo cuidar porque no se los puso usted para ir tirando flogos para allá por bomba pero hoy ya se los dio ya y tú no llevas nada pues loro y tu bolsón mi bolsón yo llevo yo lo saben que es lo que llevo yo pasta y cepillo yo creo que pasta me voy a estar allá vamos a guardar los parámetros y mi teléfono que lo llevas yo no sé ahí vos a ver ya viene el día 20 cuando paran avisan quien va más bonito las bichas o yo todos yo no pero quien va más bonito todos dije no tiene que haber uno tiene que haber ahí la cabeza ahí como que es carabato ahí va el día 20 el sábado lo queremos ver con todo allí vamos pues vamos pero con las divas se va usted nos traiciona mi agua le compran esa yo me estoy quedando sin el plato ni la hacienda usted los ha abandonado tío no me quieren aquí no me quieren allá hoy estoy bien jodido no le digo pues vamos queremos padrino de pelota para el torneo apuntame pues tío ahí le vamos a dar una agüita y un power porque mi papi es capaz que llevan en un bolsón dejo de atrás a la Dalia y en el otro a la Erika Carolina allí lo hubieran montado bien segura bien segura bien segura bien segura no se calla porque no se patina yo creo que ahí bueno yo creo que ahí vamos a quedar todos en la tequera peligroso pero es que y como me lo voy a llevar yo ahorita voy a echar también atrás porque pesa algo y no hombre no le haces sorbo nosotros ahí vamos a ir grabando que te lo lleve que la Dalia se va a ir con vos que te lo lleve en las piernas en las piernas que te lo lleve vayale niño chano no me sé quedamos bien pero usted no va vaya usted que va solo va a ir guardando una seguridad por si se cae alguna muchacha de tres patadas y el pecho y la hecha el pecho después digan que no lo saco a pasear viejones para no comprarles comida les dejes que trajeran desayunos llevan todas las gran rimeras de tortillas de gran poño de frijoles con huevos fritos no vamos a decir que llevamos hasta allá cuando empecemos a comer yo queso llevo no digas porque ahorita vos te me quedas papá ahí te dejé comida vos me cuidás la casa me cuidás la casa venga 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 hay imágenes para todos lados en primera vila erica carolina con erica durante subiendo su camino va el loro youtubero con carol pro allá vamos a quedar en la roca de que la calle está horrible la calle está fea si julio aquel día me dijo voy a entrar un cristal de frijoles me dijo al rato me estaba llamando chero me dijo aquí estoy me dijo en la primera vuelta te pillo el salto Miguel está haciendo allí la tengo la moto encima y el cristal de frijoles había pegado vueltas si está horrible ahí andan todos pelados las cuatro bueno ahí lo pierda llevado Nelson bien vamos a parar mi vida vámole vámole yo no he tenido quejas la radio preferió irse con la radio no con Chano y la radio no puede no puede que están equivocados porque Chano puede manejar si vos te has peado Chano no te ha estado cayendo en la moto no y es tranquilo por manejar si y que ha regatado es más fácil pega vueltas la radio y no Chano tiene más experiencia pero no si hay para allá de España no va a morir si nadie no va a morir si loco en la radio va a ganar mira agarriado o no 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 que no 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 se sube la auto Cuando fue yo ya conoce el chame. Es bonito ahí mismo. Ajá, es bien bonito. Lo que sí nos llevamos es pero ni un cuchillo para ellos. No es tuya, es tuya. Y teníamos que llevar algún cuchillo. Un golpe, no hay nada. A mí son mentadores. Se mentidó decirte a vos. Porque... Cualquier cosa. Pues sí, para sacar leña. Y nosotros ahí llevamos una hojita. A cantidad. Ahorita vamos a comprar uno ahí en el garaje. Y ahí vemos. Y la toma la caja. Mirá que ya la descuera. Ok. Aquí está la caja. Aquí hay un pedacito de tiempo. Aquí hay un pedacito de tiempo. ¡Venta, niña! Viva Faru con la llana. Mirando ubicaciones. Lo más alejado en el conjunto de los medios. El primero que no tiene frontera, sin límite. Ahorita estamos haciendo recorrido aquí en El Salvador. Luego vamos a visitar otros países. Sí, hombre. ¡Y verla! ¡Verla, niña! ¡Verla! Es que está horrible. No, 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 no. Pero no es difícil. No, no, no. ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Acercamientos! ¿Por qué creo que traigo este... ...este zapato? No tengo. Y Chando viene. Haciendo un zig zag. El bolso se lo hubiera atado a la Galia. Ya lo pasas pegando a Chano y no creo que lo vamos a hacer. Vamos a salir de las calles más bregas. Pero fíjate Carolina te voy a comentar algo que la calle más bregada es esta de nosotros. Ahí para allá ya no está tan morido. Que aquí es los perros. ¿Qué pasó niñas? Bueno, les quitarlo con la esposa. Bueno, Chano que no hay seguridad va a ir atrás. Bien, que va para adelante, va abriendo brechas. Siete baby, ¿cómo se sienten ustedes en este viaje que llevamos? Hable duro, para que... ¿Tenían ganas ustedes de venir? Sí, ya está bien, estoy seguro. Este es un gran pan de chuchos, Chano. Se me ha matado, fuimos de todo. Ajá. Pero pongas el acafe en los ojos, no en la frente, para que tiren plantes. Cómo se sienten. Cómo se pide la esposa de la esposa. Cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten. No me dicen eso, ¿verdad? Sí. Sí. Y cuando paren las patas para rostos. Por la llanaria, sin cuenta que no me vas a dar. Ya se caían allá, es que esta calle es la más fea. Lo que pasa es que nosotros tenemos como aproximadamente dos años de que las calles no están manteniendo, entonces estas calles están... Las calles están horridas. ¡Apues! ¡Apues! Todos aquí, por aquí, esta calle no parece que se caía. Hay que tener que tener un todo el terreno. ¡Apues! 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 ¡Apues, Dios mío! ¿Te pega abajo? Sí, es muy bajita. ¡Ay, imagínate la mía que no me pega! Hay que saber manejar, mamá. ¿Vos te tiras por las piedras más grandes? No, no. Yo soy el chofer más empalomado de todo, San Antonio y en medio. Fantástica canción, Daniel. Ay, tío. Una más. Es que no me puedo leer ni una lista. No creía un tío que bajaste hasta aquí. Me paseaba en la lista, mamá. Vamos a pasar viejones al naranjo a comprar... ¿Alguna cosita? Es una cosita, mamá. ¿Una soda? Ajá, una solita, por favor. Porque lo hice aquí en la playa, junto al monte de los días. Ellos no somos nada, pero son los que comí, ellos mis nenas. ¿Estas calles no les van a dar rendimiento? No. No, ya ni un cabinero. Ya, oye. Estas calles va a haber un tiempo que ya no les van a poder pasar en alguna clase de carro. Por ejemplo, mi camioneta ya no les va a poder pasar. Casi que se va a usar solo carro de doble. O sea, perdón, carro de doble. O sea, no camionetas. No, es que aquí están calles. No los picas. Y camiones. Si a mí me cuesta una eternidad para salir de mi camioneta aquí, porque queda lástima. Está lástima. A nosotros los dejaron abandonados ya con estas calles. Sí. Aquí es donde pegó vuelta aquí en Julio. Ahí se había empunetado. Le había caído la moto encima y al quintal de frijol. Me llamó Charo, me dijo, venga, porque yo estoy en la vuelta. Y aquí me dijo, le te pido el salto, le te pido el salto. Y le digo, pero ¿qué está haciendo ahí? No, me dijo, si tengo la moto encima y al quintal de frijol no me puedo levantar. Ya venía yo a Nigerito, pero pasó otro carro y le pasó ya ayudando. Y como te llamó, es loco para manejar. Es loco para manejar. Más cuando andas en la troca de la cabeza. Mira, aquí han tirado material. Han hecho bien, pero no lo han regado bien. Todo chispitudo, ¿sabes? Es pura falla. Vamos a tomar con alcalde para gozar. Yo creo que todos se cayeron porque no somos nadie. Está bien, está bien despacito. Vamos a esperar que pasen los otros cuando nos comamos congo. Pero no vaya a ser el diablo y no resulte con malas cuentas con esta manada de bichos cabrón. ¿Habrá pegado vuelta alguna vez? Pues yo no sé. No, ya viene otra vez. No, ya viene la muerte. No, ya viene la muerte. Pásele, 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 pásele. Pasamos la prueba aquí. Sí, ya está bien agarrada. Pasamos la prueba aquí, cada calle está horrible. Es la calle más fea. Sí. Para echarlo mejor es que nadie va a poner más alivianado, ¿verdad? Sí. Solo, mamá, perdón. No le hable, no le hable. A ver qué es en cuneta. Sí, ya es en cuneta, pero es culpa de la Dalia también, la gran locura, de ir a tocar la mano. Eso es lo que le gusta a ella, andar en moto para arriba y para abajo. Y mirándole a llevar el bolsón a la rara. Marro, ¿sabes qué nos trajimos? No, no es ni un cuchillo, no es ni un cuchillo, no es ni un cuchillo, no es ni un cuchillo. Ah, está fuerte. Teníamos que creyerlo. Ahí está, que me va a tocar comprar una guarizama, mami. No, mamá. A mi mala vale 20 angolinas, chido. Una guarizama pañada me vale como 20, 26. Sí, sí, sí. No, 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 no. Aquí va a estar haciendo. Y yo creo que es para la arroya. De la madre a los cabros, porque le haces pollo, ¿no? La chichuta. ¿Tienes tu novia está bien? Ah, está bien. Llegamos ya donde pido el Capulín para el Naranjo. Agarramos la ruta para el Naranjo. ¡Shh! Niña, ¿cómo se siente? El Señor se lo siente. Todo el aceite lleva su fleco. Pero vos se paseaste en la Dalia. Vos es lo que mandaste al grupo. Oye Dalia. Dalia, oye lo que me va diciendo en la cabrina. ¿Qué? ¿El loro es paseo? No, no, no. ¿Tienes? Ser real hasta la muerte, Digo Andoel. Sí. Bueno, ya va a ir el car también. Y la rabia cada rato arregla su despedida. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿La rabia? Yo lo que le dijo a Erika, ¿es la panas de la naranjo? Sí, se apuya. ¡Qué panes! ¡Qué panes! Ahí va a parras. Sí, parras, lo siente. Pero... Es la gran corbatona que me llama. A mí o la cara me llamo. Vaya chana más tranquilo para manejar. Sí. A la mala Erika va loca manejando. Y el sábado está con una gran cerrada. ¡Qué río! El hielo me estaba gustando. Sí. A ver, es donde cae el recaudo. A mí algunos pedagos de pollo los que llevo ahí. A mí en la pacalla me van a caer. En la pacalla te 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 van a caer. En moto es bien inmediato. Sí. Ojalá no aburramos a los subidores con esta rutina. Aquí les vamos enseñando todas las calles. Por eso toda la ruta para la poza del Perón. Sí. Una poza bien reconocida. Es bonito ahí. Allí tu y yo hace bastante con Bruno. No. No. Nos venimos a pegar una encerrada en la moto. Nos traíamos todas peladas a las rodillas. Bien bólubos. ¡Ah! ¿Le quedó? Recupramos ya de la cabecina. ¡Qué desesperación que mantiene por el bicho! Ya no va a alcanzar. A ver, ha ido al taller. Pasó que él no puede ver un taller porque ya pasa la moto. Con la falta iba deteniendo la moto cuando volvimos. ¡Ah! Bueno, no le dieron la prueba. ¿Cómo se siente con Ericka Granado? ¿Pasó la prueba? Sí. ¿Se siente segura? Sí. Tengo seis años de estar manejando. ¿Así vivió Mazote? Cuatro años de experiencia dijo. Al ratito estaba en el suelo con la Carolina. Y a la Carolina le había caído la moto encima en la pata. Y le dijo no te levantes. Le dijo que con todo y la moto te voy a levantar. Siente manado los dos. Sí. ¿Se acantaba el polvón? Sí. Sí. No, que nosotros como nosotros pasamos unas aventuras. Dos matadas buenas me dio. Yo le voy a decir una cosa. Alguien más empalomado para manejar motos como yo. A ver. A saber. Buenos días. Aquí es el pueblo de la Ericka Granado. Este es el suelo. Este es el suelo. Hay tamales. ¿Qué hay? Tamales de elote. Tamales de elote ahí hay. Yo me voy a llevar un mil dólares. No vas a llevar vos. Porque yo tengo que comprar una guarizama que vale 25 dólares. Vas a llevar tonalito. Tremole hombre. ¿Con café? No vas. No vas porque te van a arruinar. ¿Más? Mejor pan. Allá. El casco del naranjo. Y vamos para aquellos bordes. Mira la Ericka ya va de loca manejando. Los bordes. Llegamos al pueblo del naranjo. Donde la Ericka Granado pasa aquí todos los fines de semana. Ahí le voy a seguir manejando polvo. Me propongo que si en este año cuando llegue navidad no tengo unos hábitos. Cuando llegue de segundo me doy un tiro. Ah, pues bien. Ya ha hablado. Divinidades. El hambre me va desloqueando. Sí. Hemos llegado al naranjo. Yo creo que es por allí. O lo vamos a grabar en la calle. Acá la tienda adentro no vamos a grabar. Lo voy a hacer que ponga en la mesa. Lo saque. Ah, yo sí voy a comprar una guarizama porque no podemos ir. Te importa. Es que a mí me iba a decir. Díjate. Me iba a decir. Ustedes son así me dijeron. Sí, me iba a decir. Un saludo. No, no es. Si es muy raro, no es. Organizémonos. Ai, putr. Claro, te va a decir. Ya se va caer. Te va demasiado. Te va demasiado también. No, mira a mí, mira. Ya me mató. Mira la radio y ya. No me va a echar la moto encima porque. Como traigo mi casco. Ya, ¿ve? Mira. Me tocó que encuevar. Y la Erika allá va a enchucarme la ropa limpia limpiándome los pies. La radio solo venía bajando las patas. Yo casi le llegaba a la nuca la radio. Chano aquí estamos grabando Chano. Chano está revisando la moto. Chano solo es toso. ¿Pero es coquito? Yo vi que una moto tenía un montón de aceite que había gustado. ¿Qué le pasó Chano? Si van a comprar algo aquí es cuanto. Yo voy a comprar una guarizama porque no podemos ir sin arma. Sin arma blanca. Ni no hay para buscar leña ya a la hora de andar partiendo. Con los dientes a usted le va a servir. Mira que bonito es. Qué bonito vale. Esa chicha. ¿Qué van a comprar ustedes? Yo que no me iba a bañar. Bueno aquí entonces vamos a terminar este vídeo. Vamos a ir a hacer las compras. Y yo no sé. Yo voy a subir. Yo voy a grabar este vídeo y para allá. Porque vamos para el bordo. Allá donde se miren esas montañas. Este. Yo creo que ni un youtuber ha grabado la ruta directa directa casi toda. Y luego por allá vamos a pasar a un cafetal. Allá vamos a desayunar. Porque les mandé. Les compré una gallina a cada muchacho. Y se la di para que la arreglaran a como a ellos más les guste. Este. Porque ya frijoles. Y ya lady frijoles. Para empezar ya no les gustan ya los frijoles. Este. Y vamos a mamá belleza. Vamos a continuar viejones. Saludos. La muchacha va sobando. La panza es que va erutando de llena. Porque antes de salir. Le di un conflicto de Kellogg's con. 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 Con leche. Ajá. Bueno. El Choco Crispi dice la muchacha que le sopla. Saludos. Ok. En tres veces dijo Tete. Te pedimos con las mejores imágenes. Saludos. Tire un besito.